El B Grande y B Grande Atidos dispone de jardín con piscina al aire libre y goza de vistas agradables a la campiña de los alrededores. El B Grande y B Grande se encuentra a 10 minutos en coche de Ontinient y ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones son modernas y cuentan con baño privado con ducha o bañera, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. También tienen acceso al salón compartido y terraza. Hay tiendas y restaurantes en Ontinient, Gandía y las playas más cercanas de la Costa Blanca se ubican a 50 minutos en coche. Alicante y su aeropuerto están a poco más de una hora en coche. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com